No te has dado cuenta Me huelo lo peor Porque ese par se va a enamorar Volvemos a ser dos La brisa de la noche La luna y su color El clásico romance lleno de Desastres por amor Can you feel the love tonight It is where we are It's so nice That we got this far And can you feel the love tonight How it slays to rest It's enough To make kings and beggar horns Believe the very first Quisiera ser sincero No sé qué voy a hacer Decirle la verdad o no Hay mucho que esconder Quiere hablar que esconder No puedo comprender Porque él no quiere ser quien debe ser Tal vez que veo en él And then you'll feel the love tonight It is where we are It's enough for this light I'm wondering That we've got this far And then you'll feel the love tonight Oh, it's late to rest It's enough to make in-depth And the boss will lead the very best Se perderán Sus ganas de hoy Y todo por amor Oh, 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 oh Gracias.